bienvenidos estamos en el hermosísimo houston texas y hoy les voy a mostrar a génesis ella está celebrando sus 16 años aquí en eeuu en lugar de quinceañera a los 15 se celebra los 16 así que vamos a tomarle fotos para celebrar su cumpleaños y gracias por permitirnos grabar esta sesión el día de hoy les voy a estar mostrando detrás de escenas como la pozo instrucciones para que ustedes vean y tomen nota ok así que vamos a empezar en esta locación está hermosísima que así que síganos 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 les va a encantar vamos a probar el flash godox ya saben que yo soy fan de canon vamos a poner la luz aquí vamos a ver porque me va a quitar potencia obviamente que a ver que vas a dar un paso más cerca de mí y un medio paso más ok listo primero voy a probar la luz ok y ahorita te voy a dar instrucciones está está muy frío le voy a cambiar la temperatura voy a hacer una prueba con y sin flash y tremenda diferencia ok ahora vamos a ver génesis lo que vas a hacer es me estás viendo a mí verdad quiero que hagas lo mismo que yo hago vas a girar tantito tres cuartos hacia allá este pie va a estar apuntando hacia el frente hacia el frente y vas a flexionar la pierna de adelante así que tus caderas se mueven hacia atrás exactamente ahora los brazos en nueve que estén colgando los vas a separar un poco exactamente para ver espacio perfecto me gustaría ver la rodilla abre tantito tú esto perfecto aprovecha me gusta ver los detalles del de la vestimenta porque si veo que tiene una apertura el vestido aprovecho para hacer un poquito más sexy la foto y mostrar un poco de piel ahora sabes que vas a voltear a verme a mí tus ojos viéndome a mí igual tu cabeza un poquito inclinada perfecto y una sonrisa 1 2 3 cierra tu dedo de abajo el dedo chiquito es 1 2 3 sonrisa grande 1 1 2 3 perfecto voy a hacer una desde lejos mismo pose viendo hacia allá 1 2 3 sonrisa 1 2 3 perfecto estoy tomando todas las columnas estas poses no son documentales no son naturales estoy dando una pose a propósito algo más fashion volteamos tu cara hacia allá quiero algo estilo de revista de catálogo y después de esto voy a empezar a hacer un poco más naturales más documentales sonriendo a ustedes volteando hacia allá toda 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 más más tu cara más y con esta mano muévete tantito el cabello de la frente sonriendo esta sonrisa sonrisa perfecto aquí estoy pasando en el árbol ok a ver déjame ver si me gusta el cabello te lo pasas atrás estoy viendo los detalles la observo y veo que me gusta que le tapa su figura el cabello largo le tapaba este lado sé que ver sus detalles bueno luz porque está estás viendo hacia este lado así que momi luz quiero que te des de frente aunque estas hojas poquito inconveniente vamos a ver si por aquí pasa yo creo que sí pasa por el medio perfecto ahora te vas a recargar de espaldas ok quiero asegurar primero tratar bien tu cuerpo tu figura y ya después hacemos más documentales que recarga te creo que te recarga y esta pierna que está aquí un poco más y la otra es tirada vamos a ver cómo se ve esta mano de hecho me gusta así le echemos así y ahorita vemos cómo se vea suelta no me gusta que haya cabellos es más sexy más más bonito cuando puedes enseñar la piel y es muy importante ver el cuello de las mujeres entre más largo más elegante si se fijan como es algo muy bonito en las mujeres el cuello sonriendo con la boca abierta 1 2 3 exactamente ese es el toque que le faltaba abrir los labios vamos a ver si vieron estaba así si yo coloco su brazo aquí estamos formando unas líneas diagonales está súper porque hay una conexión me voy a enfocar en su cara un acercamiento viendo hacia allá su cara bajo qué bonito se ve su piel su cuello su hombro y las líneas diagonales conectan y me llevan así en círculo ok y no entren en pánico que porque la pandemia el kobe que porque no traemos kobe que dice kobe porque no tenemos tampoco ella es como de la familia es la niñera de mis hijos y todo el tiempo está en mi casa ok aquí voy a tener que apoyarme un poco de la luz rebotar la luz en la pared le voy a dar macizo porque no puedo meter el flash aquí vamos a girar tu cabeza hacia acá lo voy a tener que a voltear hacia allá para que le dé la luz a ver sólo vamos a tardar de esta mano no tenerla tan así estoy tratando de componer algo eso artístico algo que nos pueda servir para edito estilo editorial ahora puedes voltear a verme a mí esto hay una 2 a ver voy a hacer un acercamiento de su cara nada más eso de espalda voltea muchos fotógrafos cometen el error de no poner atención o tomarse el tiempo ok no hay nada de malo en que analices la foto y la vuelvas a repetir que corrija los brazos que corrija la pose no tengas pena de que el cliente vaya a pensar algo de ti como que ay me movió la mano si estás empezando hazlo sin pena si estás empezando y quieres practicar haz un intento y ves cómo se ve y analiza ok sabes que esta mano se vería mejor aquí o sabes que esto está perfecta pero si hubiera volteado la cara una pulgada hacia un lado o una pulgada hacia el otro tómate el tiempo de esos detalles porque esa es la única manera que la que vas a aprender cuando estás empezando a posar las personas ok saben cuando tomo la foto cuando tengo una persona caminando el truco es en el momento en la quien que la persona cruza la pierna es cuando doy el clic así que vas a hacer esto la pones a caminar le dices una pierna delante de la otra enfrente se ve muy mal cuando tomas una foto y los y los pones a caminar normal así si me entiendes no se ve la figura y lo que vas a hacer es cuando empiecen a caminar los momentos en los que vas a tomar la foto va a ser en estos clic 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 entendido sonriendo pues me muevo corrijo mi ángulo quiero ver un poco más de su cuerpo no me interesa enseñar solamente la espalda así veo su figura sus piernas la luz está del lado le causa más le crece tercera dimensión vamos a apuntar el pie hacia así como bailarín hacia abajo en lugar de tenerlas y perfecto vamos a empezar de este lado y vas a caminar en diagonal así así como necesito muy bonita esa pose vamos a decir a tomas del piso como se ve yo voy a voltear la luz no está bien porque tu cabello está peinado de este lado ok poquito en el centro del camino en el centro viéndome a mí y volteándome a mí otra vez más una dos tres sonriendo eso levanta eso quito tu cabeza y y y y y y y y Gracias.